Muchos se sorprenderán al saber que Jesús habló de dinero más veces de las que habló sobre el cielo y el infierno. De hecho, habló más del dinero que de cualquier otro tema. 16 de las 38 parábolas que existen en la Biblia se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. La Biblia contiene 500 versículos sobre cómo y cuándo orar, y un poco menos de 500 versículos acerca de la fe. Pero contiene más de 2.350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Si antes usted recurría a las excusas para no leer las Sagradas Escrituras, ahora no las tendrá. Ya que si quiere seguir en su tarea de mejorar sus finanzas, los conceptos desarrollados en la Biblia te ofrece una clara visión de lo que Dios quiere que sepa sobre la administración de tus finanzas. Más allá de ser un texto religioso e histórico que ha influenciado a millones de personas, es un libro que guarda un gran número de enseñanzas de todo tipo. Y como lo mencionamos antes, mucho más enfocado a las finanzas que de lo que hasta ahora sabías. Las enseñanzas de la Biblia para ahorrar, gastar, invertir y vivir sin deudas. Lo que los ricos aprendieron de la Biblia para tener éxito en la vida y sus finanzas. Empecemos. La Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar de tener deudas, a gastar más sabiamente el dinero. Empezaremos a ahorrar para metas futuras e incluso poder ceder una parte para quienes más lo necesitan. Las claves del éxito financiero y los secretos para salir finalmente de las deudas siempre los hemos tenido allí. Muchas veces en algún rincón de la casa, empolvándose y deteriorándose. Mientras diariamente nos hemos enfocado erróneamente en soluciones temporales que con el tiempo parecen nunca acabar. Desenfocándonos del verdadero camino hacia la prosperidad que se nos muestra en la Biblia. Entre mitos y verdades, y verdades a medias, la sociedad ha adoptado una percepción del dinero muy distinta a la que se puede extraer de las escrituras. En la Biblia encontramos una correlación íntima entre el desarrollo del carácter de una persona y la manera como maneja el dinero. Es decir, el dinero es el índice exacto de nuestro verdadero carácter y dependiendo de cómo se maneje, se puede convertir en una bendición o en una maldición para su dueño. Erróneamente se cree que la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Lo que subraya en realidad es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mateo 6.24 dice, Ninguno puede servir a dos señores porque, o aborrecerá al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Y si también leemos la primera de Timoteo 6.10 dice, Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos insabores. El apóstol Pablo en una de sus cartas a Timoteo refuerza una correcta interpretación respecto al dinero y nos dice que en este pasaje de primera de Timoteo aprendemos que el dinero no es el villano de la historia, sino la codicia y el amor al dinero, que son sentimientos humanos. Son los que realmente traen dichos insabores y problemas. Ya que cuando queremos acumular riquezas para tener fama, poder, placeres desenfrenados, causarle daño a otros o para satisfacer los deseos egoístas de nuestro corazón, entonces podemos concluir de que el dinero no es quien corrompe, sino saca a relucir quienes verdaderamente somos en nuestro interior oculto. Esa personalidad está ahí siendo pobre o siendo rico. La diferencia es que al tener el dinero como fuerza empoderadora, aquella personalidad se manifestará con más prontitud y atrocidad. El primer gran principio respecto al dinero y a los bienes materiales que se lee en la Biblia es que Dios es el dueño de todo, del mundo y de todo lo que hay en él. Mía es la plata y mío es el oro. Ajeo 2.8 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24.1 El segundo gran principio respecto al dinero y a las posesiones es que todas las cosas provienen de Dios. Dice que no solo Dios es el dueño de todo, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. Advierte la Biblia del peligro de olvidar a Dios en los bienes que adquirimos. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8.18 Con respecto al diezmo, las escrituras prometen aumentar las bendiciones a quienes deciden hacerlo. Diezmo se debe entender como dar, dar en ayuda a los demás o a quien lo necesite. Dar nos hace realmente libres, mientras que acaparar nos hace prisioneros. Santiago 5.2 El dar cambia la vida de otros. Juan 3.16 Dar nos regresa las bendiciones. Lucas 6.38 Dar nos permite acumular tesoros en los cielos y no en la tierra. Mateo 19.21 Y advierte sobre algunos mandamientos respecto al dinero y cómo debemos administrarlo para que nos vaya bien. Uno de ellos es el de no incurrir en deudas. Como se lee en Romanos 13.8 No debáis a nadie nada. Cuando nos endeudamos, perdemos libertad, dice la Biblia. El que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22.7 Y dentro de este segundo principio bíblico con respecto al dinero, también enumera dos apartados muy importantes. Uno. Hacer un presupuesto. En Lucas 14, en el versículo 28, dice Supongamos que uno de ustedes quiere construir una torre. ¿No se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no es capaz de terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de usted diciendo Esta persona comenzó a edificar y no pudo terminar. Entonces podemos afirmar que planificar por adelantado y ahorrar para los gastos intermitentes, pero conocidos, es un componente clave de hacer un presupuesto. Con esto, puede determinar la cantidad de dinero que necesita para dejar apartado y así cubrir todas sus necesidades financieras. 2. Diversificar sus inversiones Eclesiastés 11, versículo 2, dice Invertir en siete empresas. Sí, en ocho aún mejor. No sabes el mal que podría venir sobre la tierra. Esta línea de Eclesiastés es una breve explicación clara de por qué tiene sentido diversificar sus inversiones. Casi cualquier tipo de inversión puede ser víctima del mal de algún tipo, si se trata de una plaga de langostas que acaba con un cultivo de cereales o una caída de la bolsa, que reduce el valor de las acciones o bienes raíces. Así que tiene sentido poner dinero en diferentes tipos de inversiones para que un solo desastre no le pueda costar todo lo que tiene. Para el inversor común, la diversificación para reducir el riesgo debería ser un plan mucho más seguro y más sólido. En resumen, según los principios financieros que se describen recopilados en los libros de la Biblia, es necesario ser sabios, ahorrar, pero no atesorar, gastar con discreción y control, usar los recursos propios para ayudar a otros, pero con discernimiento. Dice la Biblia que no es malo ser rico, lo malo es amar sólo el dinero, que, si bien también señala que no es malo ser pobre, también puntualiza que la humanidad está destinada a tener una vida de felicidad. Con más de 6 mil millones de ejemplares y en más de 2 mil 300 idiomas, la Biblia es la obra más vendida y leída de todos los tiempos. Lo cierto es que hoy, muchos hombres y mujeres confiesan haber logrado el éxito económico siguiendo simplemente, al pie de la letra, las instrucciones consignadas en dicho manual. En tiempos difíciles, es posible que te cueste trabajo ver que hay mejores días por venir. Tal vez sientas que tus luchas nunca van a terminar. Sin embargo, este es exactamente el momento en el que debes buscar y esperar la bendición de Dios. Es el momento de declarar tu prosperidad sin temor a las malas interpretaciones bíblicas de la sociedad, buscar el favor de Dios y realizar los planes que Él tiene para ti. Espero que este mensaje haya llegado en el momento exacto a tu vida, en el momento en el cual estás en el camino hacia tu prosperidad. Para finalizar este video, recuerda nuestro compromiso, las tres C's. Comenta, comparte y crea. Utiliza tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo del video. Te leemos siempre y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando en muchas personas. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito, hasta el próximo video de Financial Mentors. You put your weary hands into the world.